En este pozo donde voy cayendo, vigilia tras vigilia lentamente, mientras las luces me apagan del presente y el futuro sus sombras van encendiendo. La comedia del Dante, repitiendo su sentencia feroz sobre mi frente, escribí entre mis sombras y mudamente lo que para sus sombras fue escribiendo de Hass al enterrar aquí toda la esperanza para el post-1990. Y te voy a pedir por un último momento.